Buenas a todos, soy Bellon11 y vamos a hacer un nuevo vídeo, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué ocurre cuando nos encontramos con esto, es decir, nos encontramos con una planta que ha echado mucho fruto en una cantidad excesiva y no queremos tener tanto fruto porque todo lo que va a hacer va a ser debilitar la planta y bueno, también nos interesa que tenga un poquito de masa foliar. Vemos que esta piracanta, que por cierto está a la vienda en la tienda, pero bueno, yo os digo que los trabajos que hago normalmente me gusta grabarlos, ¿vale? Así ya los tengo y tengo un pequeño resumen de lo que hay que hacer. Bueno, hemos cachado muchos frutos, algunos frutos se han salido un poquito de lo que es el diseño de la planta, ¿vale? Entonces la idea sería intentar reducir la masa de frutos ya que ahora mismo está, tantos frutos está debilitando un poquito la planta, ¿vale? Vamos a quitar aquellos que sobresalen un poquito del diseño y así conseguiremos que el verde esté mucho más compacto y bueno, también el árbol sea más fino porque si tiene cuatro puntos de unos cuantos puntos de verde es mucho más bonito que si está rodeado completamente de frutos que ahora me gusta, a mí me queda un poco borde, ¿vale? Bueno, entonces vamos a verlo. A ver, vamos a ir quitando primero los más exteriores, ¿vale? Esto se ve muy sencillo, vemos que hay algunas ramas que sobresalen por completo del diseño. Bueno, esta por ejemplo, así que la quitamos. Vamos a quitar por aquí, ¿vale? Eso estaría fuera. Esto de la planta ya os digo que le va a venir hasta bien porque le vamos a quitar... Esta rama vimos que se nos pega, no da en la vista, entonces la cortamos por aquí, ¿vale? Y ya estábamos mejor, ya se ve tranquilamente. Aquí vemos que una rama sale, estas en principio están bien. Aquí lo mismo, aquí vemos una que sale un poquito, vamos a quitarle parte de su peso, ¿vale? Y ya se queda un poquito más fino el árbol. Seguimos viendo, aquí nos vemos un pompón que nos pega casi la cara de frente. Pues esto lo vamos a quitar por aquí, ¿vale? Veamos que el árbol se ve mucho mejor. Aquí lo mismo, aquí vamos a cortar por aquí, dejamos siempre algunos brotecitos por debajo, ¿vale? Y vemos que ahora mismo ya simplemente con lo que le hemos quitado, ya el árbol se ve mucho más compacto, mucho más bonito. Y sigue teniendo muchísima cantidad de frutos. Esta es la idea. Esto se puede hacer en árboles que tengan muchísima masa verde y que echen una cantidad de frutos exagerada, ¿vale? Como podría ser, por ejemplo, las piracantas. Bueno, aquí vemos otro punto verde. Este que es este. Este lo mismo vemos, pero bueno, esto vamos a dejarlo aquí para que tenga aquí un poquito de verde. Aquí hay una rama que nos sale un poquito, yo creo, lo que es el diseño. Bueno, que sería esto de aquí. Sí, yo creo que está muy fuera del diseño. Fuera. Vale. Y luego ya, pues bueno. Vemos aquí. Esta, aquí tenemos otra. Que nos sale, aquí tenemos otra que nos sale claramente. Me he caído pillar los dedos. ¡Ay, cómo duele! Y esta de aquí también. Sale de lo que es el diseño. Esta vemos que está un poquito fuera, pero bueno, la verdad que pierde triangularidad. Vamos a quitarla. Se ve mucho mejor desde aquí, desde el lado. Vemos que se vea mucho mejor. Aquí tendríamos un punto, pero esta nos abre un poquito lo que es la rama. Está oído lo mismo desde atrás, ¿vale? Y yo creo que con esto que le hemos quitado, el árbol de lobo va a descansar un poquito, ya no tiene tanto peso. Esta rama hay que alambrarla un poquito hacia aquí. Podemos volcar así de momento, ¿vale? El árbol, lo que hemos dicho, ya no tiene tanto peso en esas partes y ahora mismo el árbol respira mucho mejor. ¿De acuerdo? Y poco más, ¿vale? Pues nada, esto ahora simplemente es un pequeño trabajo que hay que hacerle. Si es bueno quitarle o no, yo creo que sí. Yo creo que quitándole esto que ahora mismo le hemos quitado, incluso alguna más. Bueno, eso ya se quitará con el tiempo si vemos que todo fructifica y que el árbol se ha debilitado mucho. Pero que con esto es más que suficiente, ¿vale? De momento. Así que nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis que os podéis suscribir por aquí. Aquí podéis ver un vídeo anterior que hayamos visto. Y por aquí podéis ver la tienda online que me la están acabando y a ver si me la acabo.